En este video de julio del año 2018, el obispo Rolando Álvarez se encuentra en las afueras de la cárcel El Chipote en Managua, acompañando a madres de opositores arrestados por razones políticas. No hay que perder la esperanza, hay que orar, hay que seguir rezando y hay que seguir aquí, aquí donde están esperando la liberación de sus hijos, de sus esposos, de sus hermanos, de sus parientes, de sus familiares. Desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, el obispo Álvarez se convirtió en una voz crítica del gobierno de Daniel Ortega. Defensores de derechos humanos atribuyen a esa postura crítica el encarcelamiento del religioso. En su convicción cristiana anunciaba la justicia y denunciaba la injusticia y eso lo tiene detenido. Tras permanecer bajo arresto domiciliario desde el 19 de agosto pasado, sin ninguna acusación, finalmente este martes por la noche medios oficialistas informaron que el obispo fue llevado a los juzgados de Managua, donde se le imputaron los supuestos delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas. Especialistas en derecho denuncian supuestas irregularidades. Porque ha sido representado por un abogado de la Defensoría Pública que se ha prestado en colusión junto con el juez y la fiscalía y la policía, como se ha venido haciendo con otros procedimientos a partir del año 2021. Activistas sostienen que al religioso no se le han garantizado otros derechos fundamentales. Le ha sido privado de una atención médica fluida, adecuada para preservar su salud. Estamos hablando de la vulneración del derecho a la salud. Las autoridades judiciales decretaron el arresto domiciliario para el obispo Álvarez, mientras se enfrente el proceso penal. Donaldo Hernández, Voz de América.